Es súper importante participar en un seminario de liderazgo como es el Yelp acá en Incae porque creo que como jóvenes latinoamericanos tenemos una gran responsabilidad, la responsabilidad de ser los que movamos nuestros países el día de mañana. Como sabemos no va a ser fácil, entonces tenemos que tener las herramientas y el espíritu como para sacar eso adelante. Me esperaba, no sé, la típica clases, teórico y me sorprendió porque estuve acá y tuve que actuar en situaciones reales, tuve que liderar, tuve que también saber ser parte del equipo, tuve que confiar, me tuve que entregar al 100%. Y ahí sacas cosas que decís, wow, nunca pensé que iba a poder. Entonces el poder experimentar lo que es liderar, lo que es ser parte de un equipo, esa experiencia que no te la dan en ningún lado, o sea, tiene mucho más valor que lo que te pueden decir o lo que puedas leer en un libro. Personalmente vine como perdida, como estando en un momento en mi vida donde no sabía a dónde apuntar y es como que esto me dio una visión sobre mí misma, ¿verdad? O sea, mucho autoconocimiento, mucha confianza y muchas ganas de sacar todo lo que puedo ofrecer, ¿verdad? Y trabajar en un equipo, en un futuro y ya desde ahora, ¿verdad? Llegamos aquí cada uno, de repente los que veníamos del mismo país nos conocíamos, pues no tanto, éramos más cercanos o no, pero llegamos, vamos a decir, uno y nos damos 43 amigos. Y que creo que eso es súper importante y si fortalecemos esos lazos podemos lograr cosas grandiosas. Me llevo distintas culturas, me llevo mucho enriquecimiento, mucha gente con la que sé que vamos a lograr cosas importantes adelante. Me llevo también el conocimiento de los profesores, gente que vino, que igual hacía el ridículo, que nos enseñaba, que nos contaba experiencias personales, que nos dio todo y absorbimos, absorbimos, absorbimos. Así que si todo resuelve una palabra, me llevo gente, seguro. Gracias. 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 Gracias.